Es yo, es yo, una vez más, T13 Noticiero, saludo de parte del rapero, de la primero, yo soy sincero, por supuesto para todas las mujeres me comporto como todo un caballero en el mic, con mis tres strikes, yo te poncho, tú sabes nuevamente en esto lucho, y preguno, improviso, deslizo, me organizo, soy preciso, movimientos liricales, tú sabes nuevamente, de repente inteligente, en el ambiente frecuentemente. Su nombre es Menfield, actualmente con 38 años, pero desde joven ha sentido una pasión por el hip hop, que lo motiva, lo inspira y lo hace soñar con ser reconocido a nivel internacional. Prácticamente venir y darle vida a todas esas situaciones que he vivido, uno está alrededor de un montón de cosas, y a la hora de plasmar con un lapicero en un papel y darle vida con la voz, acompañado de un beat, pues es una forma de desahogo, es una forma en la cual yo vengo y puedo expresar todas las situaciones que tengo dentro de mí. ¿Tu letra es enfocada a tu vida? Sí, ciertos factores y en mi entorno, prácticamente mi forma de hacer rap es un rap consciente y un rap under, sin olvidarme de las raíces, que es aquí en la coluna donde yo nací, he crecido. En este caso, ¿cuál es tu meta, tu sueño para alcanzar? Pues básicamente salir del país, creo que dar a conocer el talento en otros países, no únicamente acá, sino en otros países. ¿Hay apoyo por parte de la gente? Sí, sí, te soy sincero, más en la escena en la que nosotros nos desenvolvemos cuesta un poquito, ¿verdad? Es algo contradictorio, porque sí se ha dado acá el hecho de hacer eventos y todo, es muy poca la gente que apoya, pero con los pocos que nos apoyan, pues estamos tratando de venir y seguir con esto, que esa es la fuerza, que en un evento pueden haber cinco, diez, cien, que siempre vamos a cantar de la misma manera, ¿verdad? Originario de la colonia Primero de Julio, en la zona 5 de MIS, o El Lírica, como se le conoce, disfruta improvisar, pero también de plasmar letras de sus experiencias o de su entorno. Ha trabajado proyectos con otros talentos para exponerlos en los escenarios. Básicamente, en mi recorrido tenemos dos álbumes ya, tenemos dos álbumes que están compuestos cada uno, uno por diez canciones, otro por nueve, son 19, y estoy trabajando ahorita en una más, aproximadamente son como 21 canciones las que tengo propias. Aquí rapeando y mi plan aquí está grabando del otro lado, yo he soltado, no me he quedado parado, como fracasado, yo he callado, todo lo que hoy es 9 de listado en el beat, ajá, que aquí está sonando, avanzando como fue, va a estar lloviendo, fingiendo, no, fingiendo, yo me estoy elevando, la arregla del juego, luego, luego, cuando tomo el micrófono y escupo fuego, solo lo hago de repente. Gracias.